Yo no sé si todo es maravilloso o simplemente es porque te vi. Te vi, juntabas margaritas del mante, ya sé que te trate bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Te vi, todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad. Vos ya sabes comprender, es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir, no hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor. Y yo simplemente te vi, todo lo que diga está de más. Te vi, todo lo que diga está de más. Te vi, te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Gracias por ver el video